Gracias amigos, hoy es martes de deliciosa tortura y desde luego pues muy ad hoc con la temporada ya inminente y además con los tiempos de austeridad, hágalo usted mismo, esta receta tortura de hoy pues está muy bien para preparar los presentes navideños, como dicen, pues se trata de un detallito también, hay con las amistades y familiares y desde luego este tip que nos da mi querido Ricardo, además de torturarnos deliciosamente, pues viene muy bien para esta coyuntura, la verdad mi querido Richard, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte y tenerte en vivo y en directo mi querido Chef Vargas! Jorge, queridos amigos, excelente martes para todos, un honor como siempre estar aquí, presentes con ustedes. Y el honor es todo nuestro y ya estamos más que puestos y listos para la tortura de hoy, mi queridísimo Ricardo, y ya me estoy saboreando desde que me platicaste lo que venía, cuéntanos. Mira Jorge, pues es una receta sumamente sencilla y que vamos a poder elaborar con cualquier tipo de granos, yo en esta ocasión lo hice con nueces de la India, pero van a poder utilizar cualquier otra semilla, ya sea cacahuates, no sé, almendras, pistaches, en fin, una gran variedad de semillas que piden, ¿no? Entonces, pues es una sugerencia, porque pues ya se acercan las épocas navideñas y para aquellas personas que acostumbran a dar algún presente, pues es una buena sugerencia que es mejor que algo elaborado por nosotros mismos en casa, Jorge. Claro que sí, mi querido Richard, ¿no? Pues excelente, excelente idea, de verdad, porque pues ahora sí los tiempos no están como para el dispendio o algún otro presente costoso, pero siempre desde luego un regalito, un detallito, como decimos aquí, de esta calidad y de este sabor, pues siempre se va a agradecer y siempre va a quedar uno bien con este tipo de detalles y sobre todo si los prepara uno mismo, pues doble mérito, ¿no, mi querido Ricardo? Claro que sí, así es, Jorge, nada, como algo preparado por las manos de uno mismo y eso le va a dar un plus a nuestro obsequio que preparemos para agasajar a quien queramos. Bueno, pues si no tienes inconveniente, vamos directamente a la tortura y regresamos para los comentarios respectivos. Adelante, Jorge. Vamos a ver. Disyuntivas presenta Bienvenidos amigos, Chef Vargas México les saluda con agrado una vez más. En esta ocasión de la sección dulces presento Cómo elaborar nuez de la India garapiñada. Estoy seguro disfrutarás de esta receta. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Recuerda que eres parte de este canal y estoy a tus órdenes para cualquier duda o sugerencia a través de este canal o en mi correo chefvargas.com Nuestros ingredientes para elaborar nuestras nueces son Un kilo de azúcar refinada. Un kilo de azúcar refinada. Media cucharadita de bicarbonato. Dos cucharaditas de vainilla. Dos cucharaditas de jugo de limón. Dos cucharaditas de jugo de limón. Doscientos cuarenta mililitros de agua. 2 kilos de nuez de la India Veamos el procedimiento En un caso de preferencia de cobre colocamos el azúcar, bicarbonato, vainilla, jugo de limón y agua. Mezclamos un minuto y llevamos a fuego alto. Debemos mover constantemente hasta disolver y dejar que nuestro preparado hierva durante 3 minutos. Transcurridos los 3 minutos incorporamos la nuez de la India. Y continuamos moviendo constantemente durante 2 minutos. Retiramos la cacerola del fuego y continuamos meneando hasta que el azúcar comience a cristalizarse. Poco a poco veremos como el azúcar se va volviendo blanca. Vertemos sobre papel encerado y dividimos en 3 partes iguales. Regresamos la primera parte al fuego moviendo constantemente para caramelizar ligeramente el garapiñado. Retiramos del fuego y continuamos de igual manera con las siguientes 2 partes de nueces. Nuestra nuez deberá quedar ligeramente café. Una vez que hemos terminado, colocamos en el papel y dejamos enfriar. Una vez frías, conservaremos en recipiente con tapa hermética. Siguiendo las mismas cantidades e instrucciones, podrás garapiñar diferentes tipos de semilla, como pueden ser almendras, pistaches, piñones, nueces, etc. Espero esta receta sea de tu agrado. Gracias por comentar y compartir y te espero en un próximo video. Hasta pronto. No es moscada, la tradicional, no es de la India en este caso, la que sea queda, ¿no, mi querido? Así es, Jorge. Puede ser avellanas, almendras, cacahuates, semilla de calabaza, en fin, cualquier semilla que tengamos, la podemos elaborar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que únicamente va a tardar un poquito más o un poco menos el tiempo en que se va a llenar a piñano. Ahí está, justamente, sí, lo que pregunta Quetzal, que no le gusta la nuez de la India. ¿Cómo, mi quetzal? Uy, tan rica. Bueno, y decíamos, le preguntaba yo aquí al chef, mientras veíamos el material, el perol de cobre, sí, me llama la atención y me remitió imágenes en las que vemos tradicionalmente en las ferias y esto que preparan justamente este tipo de dulces. En este perol, le decía yo que si tenía que ver con el sabor o con qué, mi querido Richard, me explicabas. Sí, Jorge, mira, hay que recordar que el cobre es un excelente conductor de calor, entonces es por ello que los dulceros lo ocupan para elaborar cualquier tipo de dulce regional, como los macarrones de leche o bien las peitorias o palanquetas, para que sea más rápido la cocción y no sea tanto el gas que se utilice en el proceso, Jorge. O sea, está ecológico, ¿no? Porque, pues, requiere de menos combustible para, ahora sí que para calentarse y para mantenerse así. Yo pensaba que tenía que ver algo con el sazón o el sabor que le daba algún toque especial, pero es por ello, básicamente. Y le preguntaba también, bueno, vemos tradicionalmente que estos dulces cacahuates generalmente vienen en un color rojito, aquí los veíamos un cafecito muy, muy, muy atractivo también, pero es el color rojito, obviamente, este, pues sale una tinta especial, ¿no? Se utilizan colorantes vegetales, Jorge, hay una manera de teñir el azúcar, yo particularmente lo que hago es, disuelvo un poco del colorante en alcohol 100% puro y con eso pinto el azúcar, el azúcar va a quedar de color y, bueno, ¿por qué utilizo alcohol? Porque se evapora inmediatamente, entonces el azúcar no alcanza a fundirse. Si lo hiciéramos con agua, el azúcar se comenzaría a fundir y no lograríamos tener el azúcar así en diferentes tonalidades. De hecho, hay lugares donde los pintan de verde o de azul también, entonces lo hacen a través de ese método, utilizar algún alcohol, puede ser incluso tequila o vodka y con eso se diluye la pintura, el colorante vegetal y con eso se ciñe el azúcar y procede al mismo procedimiento que vimos en el video, Jorge. Maravilloso, mi querido Richard, eh, pues cómo aprendemos aquí contigo, además de la tortura que nos proporciona, dice mi querido Aleto que ya le debes 25 teclados, no lo alcanzó a tapar otra vez y ya le hizo cortocircuito ahí, a mi querido Aleto. Pero cualquier colorante que sea de cocina, dice Quetzali, cualquier colorante que sea de cocina es válido. Yo decía que sea en polvo, Jorge, para que podamos diluirlo en el alcohol, si por algo no se consiguiera el colorante vegetal en polvo, pueden utilizar colorantes en gel, que son muy utilizados en la repostería, diluirlos también en un poco de alcohol y con eso se van a diluir el azúcar. Ahí está mi querida Quetzal. Y ya también, este, eh, muy aparte del tema de hoy, te pregunta Quetzali, que su pan de muerto, este, pues, eh, se le murió de verdad porque se le partió en el horno, que qué hizo mal, dice, este, hay que mandar un forense, jajajaja, un chef forense para ver qué pasó con ese muerto, mi querido chef. ¿Qué es lo que haría mal Quetzali? Eh, yo creo que lo más seguro es que se le pasó el tiempo de fermentado la, la levadura, Jorge. Eh, la levadura, eh, empieza a morir a los 60 grados centígrados aproximadamente. Cuando le damos mucho tiempo de reposo a la masa, eh, pues, primero se tiene que dejar que leve, después de batida se deja, eh, fermentar una, una vez y después se forma el pan. Bueno, quizá en la segunda, en el segundo periodo de fermentación se le pasó el tiempo a Quetzali lo dejó fermentar de más, entonces, aunque el pan se hubiera, se está grande y fermentado antes de entrar al horno, al momento de entrar al horno es cuando ya la levadura se pasó de, de tiempo, entonces, por eso es que murió el pan de muerto antes de tiempo, Jorge. Ahí está la causa del fallecimiento de tu pan de muerto, me quería que, pues, bueno, siempre hay oportunidad de volverlo a intentar, aparte ya, ya lo había hecho antes y le habían quedado bien, según entiendo, ahora, este, le falló, hay veces que así pasa, ¿no? La primera sale y luego cuando volvieron a hacer las cosas, de repente algo, algo por ahí en el proceso, como que la primera le ponemos más, un poquito más de atención y empeño y en la segunda, a veces, este, se nos barre, ¿no? Sí, sí, José, yo vi la Quetzali y me compartió las fotos el año pasado y, este, y le quedaron muy bonitos, pero seguramente eso fue lo que sucedió, que le dio mucho tiempo de fermentación, ya que estaba formado el pan y, pues, ella lo mató, la... Ahí está mi querida Quetzali, Ana Rock dice, va a comprar su perol de cobre, sí, pues, además hasta, pues, hasta ecológico, ¿no? Gastamos menos gas, menos leña o carbón o lo que se utilice para ello, pues, es un, es un muy buen tip para estos tiempos de ahorro de combustible, mi querida, mi querida, este, Ana Rock, con este tip, pues, van a ser caritos, ¿no? Lo que sí tenemos que tener mucha precaución, no cocinen cosas que tengan mucho ácido, como vinagre en el cobre, por la reacción, ahí va a faberse lo que estemos preparando, el cobre suelta su sabor, y, este, ahí sí ocasionaríamos, incluso podemos ocasionar algún, algún malestar, alguna intoxicación, mezcla de cobre con algún vinagre o algo así, Jorge. ¿Cómo qué alimento vinagrado sería, mi querida? Pues, mira, por ejemplo, hay adobos que llevan un tanto de vinagre, una cochinita piril que lleva vinagre, eso no está permitido utilizar en el cobre, no por querer ahorrar tiempo, vayan a echar a perder su preparación, Jorge. Ah, ahí está, muy buen tip, excelente tip. Oye, además han de ser, este, cariñositos, ¿no? Los peroles de cobre, pues, está carito, ¿no? El cobre. Sí, sí, es algo caro, yo al año pasado compré uno de aproximadamente 3 litros, Jorge, y me costó casi 800 pesos. Órale. Digo, es un trabajo artesanal, también hay que reconocer el trabajo, porque todo esto lo hacen martillando el cobre, y cómo nos vamos a dar cuenta cuando un caso es artesanal, bueno, pues se van a ver los golpes del martillo, del mato con el que están formando el caso, entonces la textura no es grisa completamente, sino que se ven precisamente los martillazos que le van dando eso, eso nos indica que la pieza fue elaborada a mano, Jorge. Eso está bien con los forjadores, claro. Hay que darle el valor que merece realmente también. Claro, por supuesto, sí, y este tipo de, pues, cuestiones de productos artesanales, pues ahora sí que hay que, como tú dices, reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen nuestros artesanos, y el tiempo de elaboración, y, pues, el esfuerzo y el talento que le ponen, ¿no?, a muchas de estas cosas que podemos tener a la mano, y que a veces, este, pues, le regateamos, ¿no?, y cuánto es lo menos, Marchette, no, pues hay que, hay que echarles la mano, este, reconociendo su trabajo y su talento en este tipo de situaciones, como bien dices, pues quedamos ahora sí que triplemente servidos, mi querido Ricardo, con la tortura y los tips tan interesantes que nos has dado en esta ocasión, como, como de una cosa parten muchas otras aristas que son igualmente aprovechables, además de haber disfrutado, híjole, qué ganas, a mí me encanta todo esto, la nuez de la India, los cacahuates, los avellanas, todo este tipo de cosas siempre, y además son muy saludables para tener a la mano, nuestra querida chef también nos recomienda siempre las semillas para tener ahí como snack, ¿no?, que es, este, muy saludable y dan mucha energía para el día, ¿no?, mi querido chef. Así es, Jorge, nada más que hay que recordar, una cosa importante, las semillas son muy beneficiosas, naturales, ya estas tienen azúcar y si no vamos a abusar de consumir este tipo de productos, pues estamos atentando contra nuestra salud, sobre todo hay que recordar que el enemigo número uno es el azúcar prácticamente, ¿no?, claro, sí, ahora sí que tantito, que tanto es tantito, muchas propiedades, pero hay que saberlas consumir, que las consumen con azúcar, que sea moderado también el consumo, Jorge, también hay que hacer énfasis en eso. Claro, sí, desde luego, no, qué bueno, qué bueno que lo apuntas también, ahora sí que tantito, tantito gusto culposo, pero nada en exceso, ¿verdad? Gracias, así es, amigo. Gracias, mi querido chef, como siempre, muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos, como diría don Pedro Vargas, con tu tortura e intervención tan esperada de cada martes, mi querido chef, te mandamos un abrazo, todo nuestro cariño, respeto y admiración, como siempre, mi querido chef Vargas, México. Jorge, un abrazo de regreso, saludos a todos, que tengan excelente resto de semana y nos estaremos viendo primeramente, Dios, el próximo martes. Eso, ya estaremos preparados, ya este, Leto con un nuevo teclado. Gracias, amigo.